de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Hoy lunes 4 de octubre, siendo las catorce horas con nueve minutos, damos inicio dando lectura al orden del día. Número uno, registro y asistencia, registro de asistencia y declaración de coro. Propuesta, número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias, Esquivias. Número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión. Número cinco, designación e integrante de la quien desempeñará el cargo como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Número seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia del cargo del área. Número siete, puntos varios. Número ocho, clausura. Voy a dar lectura. ¿Se aprueba el orden del día? ¿Se aprueba el orden del día? Voy a dar lectura primero al a los que conforman esta comisión. participación. ¿Se aprueba el orden del día? Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano José Mario Iñiguez Franco. Presente. Ciudadana Juliana Marlet Maria Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Y una servidora ciudadana, Beatriz Plasencia Ramírez, estando cinco de cinco integrantes, declaramos que hay coro. Punto número uno. Ya se dio la lectura. Punto número dos. Quiero saber si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Punto número tres. Mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable a cargo del presidente municipal ciudadano, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Gracias. 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 Lo cito a los integrantes de la Comisión. Nos pongamos de pie para declarar instalada la Comisión. Muchas gracias. Hoy, lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la Comisión de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. Cuarto punto. Bienvenida por parte de la ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presidente de la Comisión. Quiero agradecerles, muchachos, pero también quiero compartirles mi preocupación por esta comisión. Sé que todas las comisiones tienen gran importancia, pero nosotros tenemos un compromiso con Tepatitlán y con sus delegaciones para trabajar en la sustentabilidad, porque necesitamos un mejor país, un mejor mundo. ¿Verdad? Entonces, pues, bienvenidos todos. Punto número cinco. Designación del integrante de la… quien desempeñará como secretario relator en la comisión que nos ocupa. Si alguno quiere proponerse, y si no, pues, yo me gustaría nombrar al ciudadano Mario Inigues Franco, para que nos ayude en nuestra comisión. Punto número seis. Presentación ante los integrantes de la comisión edilicia del encargado del área. Me gustaría invitar al ingeniero José Luis Serna Torres, pasar aquí al frente, para su presentación. encargado en este momento del Instituto Municipal para la Planeación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En este momento, como menciona Miguel, estoy al frente del IMPLAN. El IMPLAN es una dependencia que es una gran herramienta para el municipio, precisamente en este tema. Hay demasiada información que tenemos ahí disponible para cualquier tipo de planeación a futuro, en cualquier tema de desarrollo urbano, de desarrollo rural, de medio ambiente. En fin, muy amplio, muy amplio, muy amplio que está el recurso de conocimiento para cualquier situación. Y me pongo las órdenes de todos ustedes, para esta comisión y las que sean necesarias. Gracias. Muchas gracias. De nada. Punto número siete. Asuntos varios. Creo que ahorita no tenemos ninguno, vamos a dar, vamos a concluir con la clausura, siendo las catorce horas con dieciséis minutos, damos por concluida la instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Gracias.